Como que yo greco haciendo hipas de verdad En cuanto a la agresividad, compadre, con el no vacano Cállate la boca, viste, guajamagrado Tú no tienes letra, viste, viste conmigo Como el bing Vente la boca, vente la boca Me entreguen un segundo y te maté Tú nos puedes hacer que un poquito le damos un chingo en eso me ¿En quién le falamos que yo nunca me confundo? Tú eres como un cimbala, porque tú eres el mismo mundo Oh, 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 oh Tú y yo lobo, como me traigo un poco Me conmigo, me conmigo, me conmigo Tú vas a querer un maldito retín Tú ni siquiera tienes mil No lo de quijata, tú ya parece un tenis de Shakino Nino No lo de quijata, tú ya parece un tenis de Shakino Nino No lo de quijata, tú ya parece un tenis de Shakino Nino No lo de quijata, tú eres muy grande, tú barichota Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, es que tú lo combinas No hay un tibia, hay un tipo que se quedó sin cocaína Suéltame, maldito, que te echan masquilla y te explotas Te mojaste, te pesaste, y tiene 4 libras y eran de cosas Ok, eran de cosas Eran de cosas Eran de cosas, que te quedan de la feo Que te dan las cosas Así que no es conmigo Suéltame a mi amor Ok, es que eso es ahora Suéltame a mi amor ¡Gracias!